ponemos y allá le pusimos harina y se ve además no? se ve además porque ya le puso la harinita miren y listo, entonces agarramos y ya está y listo listo, chachán listo, y el otro también igual la cuestión de magia ah como magos y hablando de magos Andrés está con nosotros, véngase por favor de tanto tiempo un gusto, mucho gusto que cosas ricas están preparando cosas de magia en la cocina eso es lo más importante o sea que todo marcha por aquí por el estómago y hermano cuánto tiempo ya haciendo magia uy ya unos 25 años por lo menos rumbo a mi jubilación yo me acuerdo que te di las primeras veces en el resbalín ah si pues claro y ibas personificado de diferente claro si la gente me acuerdo que la Sportacus era uno de los que me pedían mucho era tum 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 y era uno de los primeros magos que decidió cambiarse ¿no? porque no se cambiaba uno era mago sí, de Frank de Frank, ¿no? sí, de verdad él me pedían que ser de Sportacus de Batman y él lo hacía lo hacía lo hacía era un mago multifacético sí y la magia es así exacto a veces te puede exigir que estés elegante o también puedes estar ha ido evolucionando porque ahora ahora los magos famosos ya salen con chaqueta ¿no has visto? de jean o que no haya nadie invisible ya pero vamos a tener una actividad este fin de semana el sábado 12 sí el multiverso mágico presenta una una función de fusión de magia fusión de magia sí hay magos de Perú de Bolivia de Argentina hay magos invitados y estamos haciendo una fusión de diferentes estilos de magia este 12 en el multiverso mágico está en el comercio entre Loaiza y Bueno Matiné y Tanda qué bueno qué bueno está cerca la Bueno ahí está señalas y señores entonces vamos a tener esto que va a ser y un pajarito me dijo que los niños no pagan entrada en Matiné entran libres los chicos qué tal así que lleven a todos los niños ahí está pero él sabe hacer desaparecer a las suegras y todos lo van a contratar hay algunas yo siempre digo que viva mi suegra bien lejos y hemos traído algo para mostrarle claro sí mira aquí tengo por ejemplo ahí está un morrón no un morrón ¿sabes qué es? una esponjita pero así como cuando tú cocinas como el tomate mira lo haces así 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 y lo partimos en dos ¿ahí eso? ¿qué te parece? y ahora mira pongo así uno en cada mano así uno en cada mano así cierra las manos así cierra las manos así cérrelo golpealo así tac ¿qué crees que ha pasado? abre la mano para que veas han cambiado el lugar mira no se nota pero han cambiado no bendita bendita agarra apriétalo así los dos hay dos pelotitas yo voy a sacar una invisible la lanzo ahora cuántas hay con la imaginación despacito abre ahí está mira una dos se cocina el tomate y tres ahí está ¿qué te parece? que da bien 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 yo quisiera que se vea así con los pollos que me parecen mal con los gordos con los gordos en vez de dos cuatro cuatro un, dos, tres, cuatro me estaban diciendo que vamos a tener un mago de la Argentina así es sí hay un mago de la Argentina que estamos invitando y no será que mañana puede traerlo al mago de la Argentina una en la mano la segunda en la otra mano ya la tercera al bolsillo ¿cuántas pelotitas tengo acá? dos no, no, no mira una, dos, tres otra vez, otra vez mira ahí está a ver mire no falle una en la mano la segunda en la otra mano la tercera al bolsillo ¿cuántas hay? dos ¿no? ¿cuántas hay? dos no, pues mire una, dos no, ahora sí la última la última mira una en la mano la segunda en la otra mano la tercera al bolsillo en cámara lenta ¿cuántas hay en la mano? dos o tres puedes dar dos respuestas dos o tres 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 mejor nada ¡ah, no! 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 ¿a quién está? ¿a qué número te pueden contactar para que puedan ir a los cumpleaños? claro estoy ¡cautizos también! claro, sí despedida de soltero divorcios nada al 671-66826 el chiqui show ¡ah, ya en los divorcios dicen que hace desaparecer a la pareja sacamos a todas las trampas tenemos esto que son las actividades de los cumpleaños que justamente la gente quiere agarrar y tener algo diferente exactamente sí y tú estás en las redes sociales también claro estoy en como chiqui show Mago Andrés ahí me pueden ubicar en el Facebook bienísimo Andrés entonces hoy una pizquita de magia pero mañana solo fue una pizca una pizca para usar términos de cocina una probadita tiene que mandar a la pausa por favor vámonos a la pausa y nos vemos mañana con más magia así es y siguen 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 y siguen